Un puerito para que se sirva Vean esta maravilla Champions Día 5 de febrero del 2023 Día de elecciones en Ecuador Pero no para presidente, sino para alcalde Consejo de Participación Ciudadana Preguntas absurdas Bueno, para mí Ahorita sí que ustedes ya ven esto Pues ya se acabó toda la campaña Y todo eso Y ahorita sí puedo decirme piñón Sí, alegre para muchos Pero generalmente triste para otros Bueno, para la mayoría Porque hay una incertidumbre total Pero lo importante es que como Aprovechando que estamos en mi buen Pomaski Porque yo Pomasqueño, mi chamba Pomasqueño de corazón Nos toca votar Pero para entretenerles en esta ocasión No para mostrarles el voto Sino para algo muy importante Que ustedes tienen que saber Qué tranquilidad se siente el haber votado Contra alguien que te viste Y te llama antipatria Alguien que te llama antipatria Mi chamba, no es muy buena persona Y ahora sí Una vez bien plasticado Vean esta belleza Guapazo Talento Pomasqueño En fin Para alegrarnos un poquito esta tarde Un poquito amarga para muchos Y alegre para otros Lo que normalmente siempre se hace En las votaciones Después, como todo buen ecuatoriano Es comer Como usted ya sabe, mi chamba Que lo nuestro es comida Es food Es eat Es drink El día de hoy Les vamos a mostrar Las comidas que sí o sí Ustedes tienen que comer Después de haber votado Saliendo del colegio Lo más rico Empezando Primera comida Mangos con sal Esto tradicionalmente Se come también después del colegio Pero Manguito con sal Después de estos calores Esto realmente es una belleza A comparación de México Nosotros normalmente No le ponemos Nada más que sal y limón Es más Si te gusta el limón La rodaja Aquí está Belleza Le puedes agregar más Pero para un dólar Que cuesta esto Manjar Manjar De los dioses Segundo manjar Oh Que belleza Esto Que se llama Come y bebe Come y bebe Literalmente Así se llama Es una mezcla Bien interesante De frutas Con naranja Pero es como Todo All natural Aquí en Ecuador La fruta Es bastante dulce Y eso hace Que todo sea Una belleza Esto Como en desayuno A un solo dólar Después de las elecciones No hay chance De que cutuque es mal Esto es la sopa fría Te viene papaya Sandía Plátano Pero para ser el segundo Qué buena elección En las elecciones Barra Espero que hayas entendido Papitas de 50 Papitas de 50 Aquí en Ecuador Tú no debes dudar De la calidad De la papa Porque ya de por sí La papa O sea Nace a la esquina De tu casa Así que hasta En la vereda sale Pero por eso Es que la calidad De la papa Aún así Sea de 25.50 Un dólar Vean esta maravilla Papita de 50 centavos En tiempos de elección Obviamente Como no se sabe Qué es lo que va a pasar Con el futuro De muchas provincias De las ciudades O del país Tú aprovecha Esta clase de descuentos ¡Ja! ¡Uf! Qué buena papa Y lo bueno es que Tienes Pajicito a disposición Con ensalada O sea Aquí no tienes que dudar Porque esto es Lo que nace De la tierra Le ponemos sazón Y para hacer una papa De 50 amigos ¡Ah! La ventaja La ventaja De elecciones Es que como es Es una aglomeración Muchísima de gente Sí se puede apoyar Los emprendimientos Es una excelente oportunidad Para que aproveches Y vendas Hola mi champ Hola mi champ Unos champ Unos champ Unos bombasqueños Esta es la meca De la comida callejera Y aquí En esta calle Específicamente Allá yo boté En la parte de acá Es literalmente Cruzando el puente Se pueden encontrar Cualquier tipo de maravillas Cuarta maravilla del ecuador Esto si es Esto realmente es El manjar Para mi El manjar top top O sea Frente a tanta comida Que hay Frente al calor Que siempre hace Todos los domingos En elecciones El granizado El famoso granizado Que uff Ver como cae La leche condensada Aquí Esto es Pero lo más Loco que puede haber Pero la de Pomazgui Exacto No se En otros lados Pero incluso Esto ha evolucionado Muchísimo Pero la forma En cuando nos debe comer Tranquilamente es eso Se come lo más rico Al principio Y luego vas así Todo el día Como para Chupar lo más rico Del ecuador Y ahorita que estamos Con mucha gente Esta es la ventaja De ser un champ Todos le van a hacer El gasto al besi Si o que Vean esta belleza Por suerte Hay una carpa Tremenda Donde se puede encontrar Cualquier tipo de comida Y esto es Si es Es como que bien loco Hasta colada morada Hasta colada morada Hasta colada morada Uy La chicha La chicha También Y esto aquí Papitas con cuero Papitas con librillo Vean esa maravilla Esa belleza Ve Esto es lo más lindo Que se puede encontrar Muchichita Pomazqueña Un puerito Para que se sirva Y para que se vaya contento De haber venido Acá a Pomazque En el caso Que ustedes vengan A elecciones También se pueden almorzar Nosotros empezamos Literalmente Con los potros Con los de la mañana Pero ahorita En la hora del almuerzo Mi champ Esto es Esto es Pura vida Pero lo más importante Si no tiene Ajicito de maní Capaz no es librillo Si tiene Ajicito de maní Este es el secreto De cada vez Literalmente Ustedes Ya pueden reconocer Cómo es un buen plato Según El aguacate Según cómo se ve el librillo Según El cariño de la vez El cariño de la vez Y es todo ¿Qué huevito? ¿Quieres huevito? ¿Te gusta el huevo? A ver si un caserito ¿Qué? ¿Ves? ¿Te comas? ¿No me pongo el huevo? Yo pensaba que ya estaba ahí Pero ahora sí Háganle Que buen librillo Gracias Que bestia Pero Incluso hasta el ajicito En su punto Que bestia El librillo Típico Típico Si lo encuentras Aprovecha Come Escarilla los naditos Venga los naditos Un platito para cebato Un platito para cebato Un platito para cebato Un platito Un platito Un platito Y vean esa maravilla Hornadito disponible El buen hornado El buen hornado Normalmente las veces Que siempre venden aquí hornado Tienen como que sus lugares En otro lado ¿Dónde está su puesto de hornados? Va a estar en Calderón Ubicado Todo decorado De ese mismo hornado pasturso Típico hornado de casa Hasta hornado de provincia Vean esta maravilla Es literalmente un chimborazo de hornados Esto es lo más rico que ustedes pueden encontrar en elecciones también Porque un hornadito En ciertas partes es difícil encontrar Pero aprovechando aquí en elecciones Uno se da cuenta de como es un buen hornado por este detalle La cabeza Tú de aquí puedes analizar el chancho Literalmente si le ves bien Ese lugar es bueno Bueno es un secreto mío Que yo te doy ahí top secret Pero esta es la ventaja de elecciones Puedes encontrar todo en uno Y con esta maravilla Sazonadito Venga salió hornadito Venga venga Sazonadito Rico Me falta el aquí Pero que buen hornado Para las personas que están acostumbradas a comer hornado en elecciones Me deben entender A pesar de que yo había comido varios platos Este no hay como decirle que no La ventaja de la mayor cantidad de lugares aquí en elecciones Es que puedes encontrar todas las comidas en un solo lugar Como yo les he mostrado en todo lado Uno siempre tiene que estar de aquí para allá De allá para acá Pero esa es la ventaja de elecciones Y es algo positivo ¿Qué es lo que tiene que ver? Uy ¿Qué es la paila? 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 ¿Quinta? ¿Secta? ¿Secta? Uy, no sé cuántas voy comiendo mi champ Pero con heladito de paila es otra cosa Es otra maravilla Esto es pura fruta Un heladito de paila me hace siempre feliz ¡Ay, jugo de caña! ¡Ay, jugo de caña! ¡Sí! ¡Tú, tú ya estás! ¡Chicuna, mexicuna! ¡Limón, leche! Juguito de caña Pero con limón, mandarina Últimamente mucha gente le pone Mandarina al jugo de caña Y no me gusta Este es el secreto Limón, mandarina Porque mezclado con el jugo de caña Hecho ese rato ¡Uy, no, güey! Somos el grupo de los come chapos ¿Come chapo también? ¿Sabes? Mi vez es que hace juguito de caña Come chapo Y se encuentra en el parque de Pomazqui Aprovechando que estamos aquí ¿Cómo no sacarle al cevichocho? Al tradicional cevichocho Si en una elección En una escuela No encuentras cevichocho No es el colegio indicado Te la ibas a encontrar De uno un puesto de cevichochos Pero este manjar También todo fitness Te va a ayudar Como para que tú ¡Ja! Disfrutes todo en uno Yo como voy comiendo muchísimo Me pedí uno de 50 centavos Que aún así Con cuerito te dan ¡Ve! ¡Ja! ¡Mmm! Cevichochito In the house Cevichochito Pomalqueño ¡Uy! Con limoncito ¡Qué buen cevichocho! ¿Qué? ¿Qué sabe el olor a tripa? Mi chamba Y ve ¡Sa belleza! Muy buenas tardes Mi chamba Buenas tardes Mi chamba Son unas capitas De pomazqui Lo más interesante De comer una tripa Es que tú Quedes con el olor a tripa Porque si tú Me dices Que fuiste a una tripa Y no quedaste Con el olor a tripa Para mí No Fuiste a las tripas Pero aún así Si tú estás lejos Como estás aquí En pomazqui Tienes que aprovechar Y si eres fan De la tripa ¡Uf! Mi chamba Esto sí ¡Uf! Es el manjar De dioses ¡Ja! La tripa Pomazquiña Yo ya había comido Pero tengo que hacer Como que si no Hubiese comido Tien años Entonces vuelta Vuela ¿Alguien le hace Mágica para acá? Tripita Con papita Incluso una besi Que aquí se llama Churraski Churrasik Por jurasik Pero es churrasik Ya me vieron yendo Me dijeron ¡Uf! No Esto mejor Llévate Y más bien Mi besi Un super papipollo Deliciosísima Para chuparse En los dedos A que vean Que nosotros también Tenemos papipollo En pomazqui Pilas de ahí Un puesto De sándwiches Y me comentan Que Que viven en pomazqui Son de Bueno Pero tienen en Mindo ¿Hasta en Mindo se vienen? Sí Es decir Nosotros vivimos en pomazqui Pero tenemos el local en Mindo Estamos diagonal a la iglesia Y tenemos en pomazqui Servicio a domicilio Y estamos frente A la cooperativa Coproverso Entonces Cualquier día Un placer para servirle Sándwiches de pollo Sándwiches de pollo Es el clásico Muchas gracias Así que estoy lleno Me encantaría Me encantaría Grabar Comer absolutamente todo Si yo les puedo mostrar Espectacular Pero yo creo que podemos terminar Y culminar Esta maravillosa experiencia Esta majestuosidad culinaria En elecciones Con la famosa Y tradicional Espumilla Que rico Que es esto Que rico Que rico Que es la espumilla Este manjar De los dioses Es una de las cosas Más tradicionales Que puede existir Aquí en el Ecuador La espumilla Ecuatoriana Así que bueno Mis champions Espero que les haya gustado Espero que hayan disfrutado De este hermoso video De comida Espero que les haya alegrado Y si ustedes están viendo esto Después de elecciones No se amarguen Usted sea el cambio Que quiere ver en el mundo Así como su champ Pero si algún político Ve esto Esta es la mejor campaña Que ustedes pueden hacer Apoyar a los negocios Apoyar a los emprendimientos Nada de que Ay si que yo esto No Esto mi chavo Así que yo les mando Un beso Un abrazo Y aquí en elecciones Les digo que no se olviden Que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Mmm ¡Claro!